Hola, soy Núñez de Jorley Pinto Vergara, estudiante de Psicología en la Universidad de Tunal. Os voy a explicarles la psicofisiología de la motivación. Tenemos que la motivación se define como un deseo, una necesidad de actuar, ya que es un estado de la persona que conlleva a metas o fines determinados. Bueno, es decir, la motivación la usamos en todo tipo, de momento, en nuestra vida diaria, ya que es algo que nos ayuda y va muy de la mano con la calidad de vida que tenemos. ¿Cómo es el comportamiento en el ser humano? Es de la motivación. La motivación en el ser humano se basa por un motivo o acción que lleva a un comportamiento o acción en específico donde le genere algún tipo de satisfacción, es decir, donde lo conlleva a tener un logro en específico. La motivación desde la psicología Los psicólogos definen la motivación como la necesidad o el deseo que nos lleva a hacer algo en específico. La psicología ayuda a ser de manera más consciente de las personas y en la forma de cómo se expresan y las reacciones en dicho momento, como es la motivación. A continuación, los tipos de motivación. Tenemos la intrínseca, extrínseca, la negativa, positiva, personal, centrada con el ego, la secundaria y centrada en la tarea. Como tenemos aquellos tipos de motivación, también encontramos aquellas alteraciones en la motivación. Otra de las alteraciones que tenemos es mutismo asinético, que es cuando la persona se mantiene callada, aislada, pero sin embargo ella está consciente de las actividades que tiene que realizar. Otra alteración es la asinencia psíquica pura. Es la pérdida de la autoactivación psíquica de la persona, cuando también pierde el impulso mental de realizar alguna actividad. También es la falta de voluntad o de energía de realizar algo, cuando ya la persona no quiere pararse o realizar alguna actividad que viene haciendo en su día a día. Apatía. Esta es la pérdida de motivación que requiere sobre algo o un objetivo. Otra alteración que tenemos es la conducta oxícida, que es cuando la persona se ocasiona daño por sí misma. Otra alteración sería el trastorno de los impulsos, la kleptomanía y el juego patológico, que es cuando la persona ya se vuelve adictiva a apostar consecutivamente. Podrían ser los dichos juegos de mesa. También tenemos la tricotilomanía y la automotilación. La tricotilomanía es el comportamiento cuando la persona tiende a arrancarse el pelo, cortarse las uñas, aluñarse por sí mismo, es decir, agredirse físicamente el mismo. La automotilación es la lección autoinfligida en la que se pierde una parte del cuerpo cuando se agrede físicamente el mismo. Por ejemplo, cuando se arrancan las uñas por sí mismo. También tenemos los trastornos alimentarios. En ellos se presenta la anorexia, anorexia nerviosa, la bulimia y alotrifaga. ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida? Desde la motivación podemos definir entre dos aspectos como positivos y negativos. Negativos son aquellos donde tenemos un fin o algo en específico que nos va a generar algún tipo de satisfacción. Negativos es cuando presentamos desinterés como en nuestros estudios, trabajos o actividades que realizamos diariamente. Conclusión, este proceso es de gran importancia ya que por medio de este tenemos la sensación de querer alcanzar un objetivo el cual nos va a brindar algún tipo de satisfacción. En referencias tenemos a Urrutia 2018. Muchas gracias. Gracias.